Ok amigos, ok amigos, nos quedamos aquí, ah claro, aquí era el lugar donde comimos, ¿no? Después de con Sans, ok, vamos a bañarnos un poquito, nice, aunque parece que me estaba cumiando Uh, bienvenido al Emporio de Hamburguesas MTT, hogar de las Glamburguesa, hogar de la Glamburguesa, dale brillo a tu día, a ver, comprar, Glamburguesa, cura 27 de vida, a la miércoles, pero cuesta tan caro amigo No, con razón es un hotel huevón, la comida en los hoteles siempre es caro amigo, la Glamburguesa sirve, dice, cómpralo, está bien, sí, gracias, tengo un día fabuloco Ok, nice, let's go, a ver, ¿qué es este hotel de Tubis? ¿Tienen mi té de mar? No, no tengo, oye, ¿y este? ¡Vilgax! ¿Qué te pasó, Vilgax? No, top actores que cayeron en drogas luego de la fama amigo Sí, lo sabemos, el ascensor a la ciudad no está funcionando, por este incidente las habitaciones tienen una tarifa especial, 200 de oro la habitación, ¿te interesa? No Si cambias de idea, háznoslo saber, que tengas un día chispeante Gracias Uy, 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 ya hay que ir a ver a alguien, eh Dos pitotes, amigo, me llaman ¿Eh? ¿Y esos quiénes son? Ah, aquí no debería haber nadie Oh, bueno, no nos podemos preocupar por eso Usa el ascensor para subir a lo más alto del núcleo A ver, ¿por acá? Ala, ala, ¿qué es esto? Oye, ¿por qué no pruebas primero el ascensor? Ala, ala, no, cuidado ¡No! Puta, sabía que era mala idea buscar easter eggs, huevón Magic sale de su sombrero Bueno, Magic, ¿sabes qué más va a salir de tu sombrero? Mis huevos Te perdonaría, pero ya no soy ese hombre Ahora soy peor Adiós, estúpido A ver El ascensor no funciona ¿Eh? Ese ascensor debería funcionar Bueno Continúa por la izquierda No me digas, estúpido Gracias, gracias por el consejo Sí, gracias Parece que no puedes continuar si no pulsas el interruptor Pero esos láseres se activarán si lo haces Hmm Creo que vendrán en el siguiente orden Naranja, naranja No, no me voy a acordar ¿Entendido? Muévete hasta que llegue el último Naranja, naranja, azul ¿Pero qué hago? ¡Ah! ¡Ah, la mierda! Pero no me acuerdo, no me acuerdo Bueno, me vale, verga Me voy Oh, Dios mío Te has hecho daño Sí Siento haberte dicho el orden mal Ah, encima me dijo el orden mal Me está saboteando ¿Sabes lo que le pasó a la última persona que me intentó sabotear? Se llamaba Tortiel Todo saldrá bien, ¿de acuerdo? Solo continúa por la derecha Eh ¿Eh? Supongo que este es el camino correcto Más láseres Vale Esta vez no meteré la pata Puedo desactivar los láseres para que puedas pasar No No se apagan No puedo apagarlos No Está bien Lo tengo todo bajo control Voy a desactivar la energía del nodo completo Y así podrás pasar ¡A la mierda! Mira cuántos láseres, amigo ¡Espera! ¡Para! ¡Ay! La energía se está restableciendo por sí misma Maldita sea Se supone que no debería pasar esto Yo La voy a volver a desactivar Y cuando se apague Muévete un poco Y luego para ¿Vale? No saldrás herido ¡No entendí! ¡Ah! ¡Hija de...! ¡Dios mío! ¿Estás bien? ¡No! ¡No puedo! No pude mantener apagada la energía el tiempo suficiente No, no estoy Esto ya está hecho Sí, un poco más adelante ¡Nice! ¿Lo ves? Lo tengo todo bajo control Todo está bajo control Sí se nota, ¿eh? Se nota Nomás me atravesó un láser el cuello, amigo Oh, maldita sea ¡Astigmatismo se acerca! ¡Hijo de puta! ¡Ahora pues, imbécil ¡Esta es mi venganza! ¡Esta es mi venganza, estúpido! ¡Métete conmigo! Sí, sí Nomás espera, nomás espera Nomás espera Esta es mi venganza Ahora sí veo bien Ahora sí veo bien, estúpido Ahora sí veo bien A tu casa A tu casa Dios ¡A la miércoles! Los mercenarios emergen de las sombras Night, night, magic ¡Oh, mierda! ¡A la verga! ¡A la mierda! Está bien, acabaré con el grandote primero ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No, no, 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 no! ¡No! Y ahora el payaso Nomás queda el payaso ¡Mierda! ¡Ay, el payaso está muy fuerte! Ok, objeto ¡Gatito! ¡Ay, me comí un gatito! ¡Ay, no! Ok, eso está fácil esquivar Nice Luchar Toma ¡Uh, amigo! ¡Resisten un buen! ¡What the fuck! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, la con! ¿Le perdono o no le perdono a este payaso, amigo? No, odio a los payasos Ya está ¡Ah, la mierda! ¡300 y 270 de oro, amigo! ¡Oh, amigo, que me traigan una tienda, de verdad! Tengo mucho oro, weón ¿Y ahora qué? ¿Hola? ¡Ah, mira, puedo guardar acá! Detrás de esta puerta Debe de estar el ascensor Que lleva al castillo del rey Te llena de determinación ¡Ay, al fin voy a ver a ese rey, amigo! ¡Oh, mierda! ¡Oh, sí! ¡Ahí estás, cari! Es hora de tener nuestro pequeño encuentro Es hora de detener al robot estropeado Mal funcionamiento Reprogramación Venga ya Ha sido todo un gran show Una actuación Alphys ha estado engañándote Todo el rato Comenzó a encariñarse con tu aventura Conforme te seguía por la pantalla Quería desesperadamente formar parte de tu historia Así que decidió meterse a sí misma en ella Reactivo puzles Desactivó los ascensores Me pidió que te atormentase Todo para que ella pudiese salvarte De unos peligros que no existen Todo para que pensases Que es la gran persona Que no es Y ahora Es un momento estelar Ahora mismo Alphys está esperando Fuera de esta sala Durante nuestro combate Nos interrumpirá Ahora como que me desactiva Salvándote una última vez Así es De esa forma Ella sería la heroína de tu aventura La tendrás en tan alta estima Que podría convencerte De que no te marchases ¿Sabes? Ya estoy cansado de esta farsa Tan predecible No tengo ningún deseo De herir a los humanos Nada más lejos Mi único deseo Es entretener Después de todo El público se merece Un buen show ¿Verdad? ¿Y qué es un buen show? Sin un giro argumental Sí, te entiendo, te entiendo Oye ¿Qué está pasando? La puerta se ha cerrado sola Lo siento gente La programación anterior Acaba de ser cancelada Pero tenemos Un episodio final Que os volverá locos Let's go Voy a aparecer en su show Drama auténtico Acción real Sangre de verdad En nuestro nuevo show El ataque del robot Asesino Oh Finalmente el momento Llegó Metatón El momento en el que Al final te voy a quitar Las baterías Estúpido Ay, finalmente ¿Qué? Escucha cariño Te he visto luchar Eres débil Si sigues adelante Asgore tomará tu alma Y con tu alma Asgore destruirá la humanidad No sabes quién soy yo Estúpido ¿Qué crees que eres tan diferente De todos los que he matado Eh, calculadora Está bien Si eres distinto ¿Cómo carajo te hago daño? Pero si la consigo yo Podré parar el plan de Asgore Podré salvar a la humanidad De la destrucción Ay 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 ¿Cómo esquivo eso? Y entonces Usando tu alma Cruzaré la barrera Y seré la estrella Que siempre había soñado Cientos Miles No Millones De humanos Me verán Lujos Glamour Por fin serán míos Y que si hay gente Que debe morir Así es el mundo Del espectáculo Baby O me llaman Me llaman Uh No sé lo que está pasando Ahí dentro Pero No te rindas ¿Vale? Hay una última forma De vencer a Metatón Es un trabajo En proceso Así que No me juzgues ¿Sabes por qué Metatón siempre mira Al frente? Es porque hay un interruptor En su espalda Si consigues Que se gire Am Y pulsas Ese botón Se Am Se Será vulnerable Bueno Tengo que irme Parece que es un momento Para hacer que Metatón se gire Está bien Esto es todo cariño Ven despidiéndote Dar la vuelta Le dices a Metatón Que tiene un espejo Detrás suyo Oh Un espejo Cierto Tengo que estar perfecto Para nuestro gran final No veo ¿Dónde está? Acabas De pulsar El interruptor No No Ay Lo Lo bugué A la miércoles Oh Vaya Si has pulsado Mi botón Y solo Eso solo puede significar Una cosa Estás desesperado Por el estreno De mi nuevo cuerpo Que grosero Por suerte para ti Ardí en deseos De enseñar esto Desde hace tiempo Así que Te daré las gracias Con una generosa recompensa Haré que los últimos momentos De tu vida Sean Absolutamente maravillosos ¿Qué? La canción Que todos Todos los youtubers Usan No puede ser Oh sí Metatón Qué bien bailas Metatón Espera Está perdiendo audiencia Bro Está perdiendo audiencia Porque está bailando No Toma Oh le puedo pegar Ahora sí Luces Cámara Acción Oh mierda Espérate 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 A la Creo que es momento De comer Sobras Se come la comida Basura Al público Le da asco Ha recuperado 21 de vida Let's go Drama Romance Sangre A la Ver Está bien Metatón Toma Soy el ídolo Que todos Buscan No No mames Espérate 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 No mames Ok Esto Está muy complicado Amigo Eh Hamburguesa Oh Te comes la Glamburguesa El público Adora la marca Ha recuperado 31 de vida Está bien Metatón Te la voy a meter No mames No le bajo nada Huevón A la Mierda A la A la Mierda A la Mierda A la Mierda Voy a comer La hamburguesa Si 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 Oh Estoy calentando No No Nice Ja Ahora si te va a meter puro crítico Hijo de puta Toma No Ok ya lo entendí Ya lo entendí Fideos instantáneos Yo te elijo Pones algo de agua en la olla Y la pones al fuego Esperas que hierva el agua Pero como que estoy cocinando Estoy cocinando En plena pelea What the fuck Si esperemos Esperemos Que la audiencia espere Si Falta un minuto Ay dios Si una pausa comercial Te comiste los videos Instantáneos Recupera 8 de vida Mira como baila huevón Deja de bailar Estas perdiendo viewers Actuar Alardear Giro de talón Posar Alardear Giro de talón Te giras burlándote de la audiencia La audiencia desea tu destrucción En este turno No ma No Es la hora De una pausa publicitaria Si Anuncios Feliz descanso Nice Nice Anuncios Anuncios Si Si Posar Pese a estar herido Posas dramáticamente La audiencia aplaude Gracias 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 amigos Hemos ido separándonos Más y más Y si Nos esperamos De todo corazón Y si no Y si no Y si no Que tal si no Que tal si no Que tal si no Lo hacemos Toma Alardear Dices que no serás golpeado En absoluto La audiencia aumenta gradualmente Durante el truco de metatón Digo el turno de metatón Brazos ¿Quién necesita brazos? Con piernas como estas Aún así Voy a ganar ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La verga! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡No! ¡Comidita, comidita! ¡Ya no tengo comida! ¡Ya no tengo comida! ¡Pe, pe, pe! Vamos ¡No! ¡Ay, no me lo puedo creer! Ya le agarré el truco, Juan Ya le agarré Ya te la agarré Ya te la agarré Metatón Ya te la agarré Lu Luces Cámara Ya basta ¿De verdad quieres que la humanidad te desca? ¿O es que crees tanto En ti mismo? ¡Yo creo en mí mismo! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Uf! ¡Giro de talón! ¡Qué inspirador! Bueno, cariño Somos tú o yo Pero creo que ambos sabemos ¿Quién va a ganar? Admira el auténtico poder De la estrella de la humanidad Eh... ¡Oh, mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Oh! ¡Dios, no! ¡Ah, la mierda! ¡Ah! ¡Ah, la mierda! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ja! Ya no tienes piernas Ok, voy a comer un momento Dame las sobras Dame las sobras Como es basura Menos 50 Me vale verga Entonces Eres tú la estrella ¿De verdad puedes proteger a la humanidad? ¡Sí, sí puedo! ¡Au! ¡Au! ¡Toma! ¡A la mierda! ¡Me quedé sin vida, huevón! Eh... ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Heladito! ¡Nice! ¡No! Ok Eh, posar La audiencia aplaude ¡Sí! ¡Noooo! ¡Dios! Esos son demasiados ataques, huevón Actuar Posar otra vez Es estar herido Posar dramáticamente La audiencia se sorprende ¡Sí! Oh, mira esa audiencia Nunca había tenido tantos espectadores Hemos alcanzado la cifra De la llamada telefónica Hola Estás en directo ¿Qué deseas decir En nuestro último programa? Ay, a ver A ver Tortiel ¿Eres tú? Oh, hola Metatón Me ha encantado ver tu programa Mi vida es bastante aburrida Pero El verte en la pantalla Ha traído emoción a mi vida Indirectamente No lo sé, pero Supongo que este es El último episodio Echaré de menos Metatón Oh No No quería hablar tanto No Espera Espera Ha colgado Aceptaré Otra llamada más Metatón Metatón Tu programa Nos ha hecho muy felices Metatón No sé qué programa Voy a mirar Si tú no estás Metatón Hay un agujero Con forma de Metatón En mi corazón Con forma de Metatón Ah Ya Ya veo Muchas gracias A todos Cariño Quizá Sea mejor Que me quede aquí Por un tiempo Los humanos Ya tienen Sus estrellas E ídolos Pero los monstruos Solo Me tienen A mí Si me marcho El subsuelo Perderá su chispa Dejaría un vacío Que no podría Llenarse Nunca más Así que Creo que voy a Retrazar Mi gran debut Además Has demostrado Ser muy fuerte Quizá Lo suficiente Como para enfrentarte A Asgore Estoy seguro Que podrás proteger A la humanidad Ajá A la larga Es lo mejor De todos modos La verdad es que El consumo de energía De esta forma Es Ineficiente En unos momentos Se me acabará La batería Y Bueno Estaré bien Vea por todas Cariño Y a ustedes Gracias Han sido Un público Estupendo Me las he arreglado Para abrir la puerta Están Oh ahí está La dinosaurio Oh dios Metatón Metatón Estás Se murió Gracias a dios Solo son las baterías Metatón Si te hubieses ido Habría Habría Te digo Oye No es ningún problema Sabes Solo es un robot Si lo hubieses Destruido Siempre puedo Construir otro Porque no te adelantas Como que si lo hubiese destruido Habías construido otro Que solo es un robot Sabes las lindas palabras Que dijo Metatón Amiga Sabes lo que Metatón Significaba para su público Sabes lo que Metatón Quería Tenía sueños Metas en esta vida No lo voy a dejar Solo un momento Está bien Adiós Metatón Perdona por lo de antes Sigamos adelante Pero y Metatón Deja de mirarme Con esa cara de estúpido ¿Dónde está Metatón? ¡Muévete! Seré un niño Y no un meteorito Pero voy a hacer lo mismo Que el meteorito te hizo Así que ya estás a punto De conocer a Asgord ¿Eh? Debes de estar Muy emocionado ¿Eh? Por fin volverás a casa Sí Cada vez Mientras más hablas Menos te creo De verdad Espera Digo Iba Despedirme Y No lo aguanto más Yo Te he mentido ¡Ja! Lo sabía Un alma humana No es lo suficientemente fuerte Para cruzar la barrera Hacerlo requiere Un alma humana Y un alma de monstruo Si quieres volver a casa Tendrás que llevarte su alma Tendrás que matar a Asgord Ok Ya lo iba a hacer igualmente Uy mira que bonito Estamos en París Guau París Que hermoso What the fuck Espérate Es Es la casa de Tortiel Sí Mamá Tortiel ¿Dónde estás? Aquí estaba Aquí estaba Sentada Ahí estaba Sentada Déjame en paz Zapito Hace mucho tiempo Un humano cayó en las ruinas Herido por su caída El humano pidió ayuda Una llave Tomas la llave Colocas en el llavero De tu teléfono Tortiel Tortiel Oh las moscas Las moscas Asriel El hijo del rey Escuchó la llamada del humano Se llevó al humano Con él al castillo Cuarto bajo renovaciones Uh Otra llave Oh Las plantitas Las plantitas Yo les perdoné la vida También Con el tiempo Asriel y el humano Se hicieron como hermanos El rey y la reina Trataron al niño humano Como su propio hijo El subsuelo Estaba lleno de esperanza Bueno supongo que ya puedo Abrir esto Las cucarachas Pero a estos no les perdoné la vida Estas las maté Entonces un día El humano cayó muy enfermo No Se murió El humano enfermo Tenía solo un deseo Ver las flores De su aldea Pero no había nada Que pudiéramos hacer Oh Se murió Oh los mei wazowski Al día siguiente El humano murió Oh Asriel Azotado por el dolor Absorbió el alma del humano Se transformó En un ser De increíble poder Espérate pero Con el alma humana Asriel cruzó la barrera Cargó el cuerpo del humano Hacia el ocaso De vuelta A la aldea De los humanos Asriel Alcanzó el centro De la aldea Allí encontró Una cama de flores doradas Llevó al humano Hasta ella De repente Se alzaron gritos Los aldeanos Vieron a Asriel Con el cuerpo del humano Creyeron que él Había matado al niño No Era su hijo Oye pero esto no había En la casa de Tortiel Oh El maniquí Pero triplicado What the fuck Los humanos Le atacaron Con todo lo que tenían Fue alcanzado Con un golpe Tras otro Asriel Tenía el poder De destruirlos A todos Ala El Asriel ¿Quién era el Asriel amigo? Que poderoso Oh El El What the fuck Oh A estos los maté A estos los maté ¿Cómo están vivos? Pero Asriel no contraatacó Sujetando al humano Asriel sonrió Y se alejó Oh No 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 Herido Asriel Se tambaleó A casa Entró al castillo Y se desplomó Su polvo Se dispersó Por el jardín A los sapitos Amigo Oh Las moscas El reino cayó En la desesperación El rey Y la reina Habían perdido Dos hijos En una noche Una vez más Los humanos Nos lo habían Quitado todo Espérate Asriel Era hijo También de Asgore Y De alguien más El rey Decidió Que era hora De acabar Con nuestro Sufrimiento Todo humano Que caiga Aquí Debe morir Con suficientes Almas Podremos romper La barrera Para siempre No falta Mucho El rey Asgore Nos dará Esperanza El rey Asgore Nos dejará Ir El rey Asgore Nos salvará A todos Bueno Lo voy a matar Así que no No les va a salvar A nadie La verdad Lo lamento Lamento Informarles eso Somos libres Seamos ¿Acaso es? Por fin Has llegado El final De tu viaje Está a la vuelta De la esquina En unos momentos Conocerás Al rey Juntos Determinarán El futuro De este mundo Eso Es después Ahora Serás Juzgado No me dijeron Que esto era un tribunal No tengo un abogado Está bien Yo siempre quise ser abogado Así que estoy listo Para defenderme Serás juzgado Por cada P Que has obtenido ¿Qué son los P? Bueno los P Son una expresión Que usamos acá en Perú Bastante 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 Seguido La verdad Así que no creo Que me juzguen mal Porque pues Es una frase De Perú Así que Creo que va a estar bien Es un acrónimo Significa Puntos De exterminio ¿Qué? No Están mintiendo P es de Perú Cuando matas a alguien Tus P aumentan Cuando tienes Suficientes P Tu nivel de amor Aumenta Amor Igualmente Es un acrónimo Significa Amenaza De mortandad Una manera De medir La capacidad De alguien Para hacer daño Ahora Lo entiendes Es hora De comenzar Tu juicio Ah mierda A ver aquí sumamos A Tortiel A Papyrus Pero devolví en el tiempo Así que Papyrus No cuenta Tortiel A todos los pendejitos Que me encontré Fuck A la chica esta De la armadura Que no me acuerdo Cómo se llamaba Mierda Mierda Mira en tu interior De verdad Has hecho lo correcto Y Considerando Lo que has hecho ¿Qué harás ahora? Tómate un momento Para pensar en ello Ya tengo claro Lo que voy a hacer bro Voy a matarlos A todos Está bien Lo pensaré Miraré en mi interior Tortiel Te extraño Tortiel Yo no quería Pero tenía que hacerlo Tortiel Tenía que hacerlo Tortiel Sinceramente No importa demasiado Lo que hayas dicho Lo importante Es que has sido sincero Lo que ocurra ahora Depende de ti Oh era Sans Sans No Vuelve Sans Sans mate a Papyrus Sans vuelve por favor Quiero enfrentarte a ti Instale a Undertale Nomás para enfrentarme A ti Sans Vuelve Maldita sea Debe haber matado a Papyrus Uy el rey ¿Hay alguien ahí? Un momento Ya casi He acabado De regar Estas flores Ya está Dios ¿Eres tú? Buenas ¿Qué puedo? Oh No sabes cuánto deseo ofrecerte una taza de té Pero Ya sabes cómo son las cosas ¿Qué buen día hace? ¿Eh? Los pájaros cantan Las flores brotan El tiempo perfecto para jugar a la pelota Oye ahora que te veo Eres como Te pareces a Tortiel ¿Eh? ¿Sabes qué es lo que debemos hacer? Cuando estés listo Pasa a la siguiente sala Es otro trono cubierto por una sábana blanca Uy O sea que eran dos Pero ahora solo queda uno Interesante Qué tenso Tan solo piensa que esto es como Una visita al dentista Ay yo odio las visitas al dentista la verdad Yo creo que no Debe ser una indirecta ¿no? Odio las visitas al dentista Quiere que imagina que es una visita al dentista En pocas palabras Dice que esto va a ser una mierda vaya Vamos Está bien ¿Estás listo? Si no es así Lo comprendo Yo tampoco lo estoy Oye amigo Ya parece que vamos a coger amigo De verdad Deja de meterle tanto en suspenso a la acción Tipo vamos a matarnos Y ya está bro Y ya está No hay mucho misterio detrás No vamos a coger Vamos a matarnos Ala a ver Esta es la barrera Esto es lo que nos mantiene atrapados bajo tierra Si Si por algún casual Tienes asuntos pendientes Por favor Haz lo que debas Ay me gustaría despedirme de Papirus E intentar contactar a Tortiel desde el más allá La verdad Pero más extraño a mis amigos A mi comida Y a mi tierra Y a mi familia Y a mi Si así que me largo de acá Ya veo Entonces Ya está Listo Mira su carita Oh Mi corazón es el último que le falta Una extraña luz llena la El crepúsculo brilla por la barrera Parece que tu viaje por fin ha terminado Estás lleno de Determinación Humano Fue un placer Conocerte Adiós Hola ve Hola ve Hola ve Ya no te ves tan amigable Asgore Ataca Asgore Hablemos Pero no había nada que decir La mierda What the fuck Está bien Asgore Vamos a pelear A la mierda A la mierda Ya me bajó toda la vida amigo Espérate Una gran burguesa Si A la mierda A la mierda No mames Baja mucho Baja mucho Toma Asgore Ala ala Sacó el Sharingan Sacó el Sharingan El Sharingan El Sharingan Ah ya entendí Es azul No te mueves Naranja te mueves No 15 de vida Hijo de su puta madre Ya no tengo más comida Héroe legendario Ataque a 94 He recuperado 40 de vida Pero tipo Ya no me queda más comida Aparte de esa Huevón No No me lo puedo creer Nice Ojo A la mierda Debe haberme movido Azul es no moverse ¿No? Ok Igual está low Igual está low Igual está low Esto es por metatón No pienso caer No pienso caer Ah igual y si Ah la mierda Bueno ante situaciones desesperadas Videos instantáneos Olo Ahora sí Estúpido Au Ah La mierda Oh Fuck Es mi turno Es mi turno Toma 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 Se la remetí Hijo de A la mierda A la mierda A la mierda Toma A la mierda Asgore tiene pocos PS Hablemos Asgore No había nada que decir Hijo de puta Me baiteaste Pensé que finalmente Querías hablar Pero veo que debo Debo hacer caso A mis instintos Y nomás acabar contigo Sin más Así que Así es como es Recuerdo el día En el que mi hijo murió Todo el subsuelo Perdió totalmente La esperanza Una vez más Los humanos Nos habían arrebatado El futuro En un ataque de ira Declaré la guerra Dije que destruiría A cualquier humano Que viniera aquí Usaría sus almas Para conseguir Los poderes De un dios Y nos liberaría De esta terrible prisión Entonces Destruiría A la humanidad Y dejaría A los monstruos Gobernar La superficie En paz Pronto Las esperanzas De la gente Volvieron Mi esposa Sin embargo Se disgustó Con mis acciones Se fue de este lugar Se fue de este lugar Para nunca volver A ser vista En realidad No busco el poder No quiero hacer daño A nadie Solo quería Que todos tuvieran esperanza Pero No puedo soportarlo más Solo quiero ver a mi esposa Solo quiero ver a mi hijo Por favor Joven Cruzar a este mundo Ella me anirteó De ti Y de todo lo que Hacían en este lugar Por tu culpa Por tu culpa Tuve que matarla Porque tú Tú le declaraste La guerra A los humanos Por eso Tortiel se fue Porque Tortiel Era buena No como tú Claro Ahora que te derroté Ahora si quieres Ahora si quieres Ahora si quieres rendirte Pero si desde el inicio No hubieras declarado La guerra Tortiel No hubiera tenido Que sacrificarse Para que no pase Pero me equivoqué Con Tortiel Pensé que era mala Y en realidad era buena Y de hecho Gracias a Tortiel Sans no me atacó Quizá No me equivocaré Otra vez Maté a Tortiel Maté a Tortiel Y solo por ella Solo por Tortiel Te voy a perdonar Solo por el recuerdo De Tortiel Solo por ella Mi vaquita La vaquita Después de todo Lo que he hecho Para hacerte daño Preferirías Quedarte aquí abajo Y sufrir Que vivir felizmente En la superficie Humano Te prometo que Durante todo el tiempo Que permanezcas aquí Mi esposa y yo Cuidaremos de ti Lo mejor que podamos Podremos sentarnos En la sala de estar Contándonos historias Comiendo tarta de caramelo Podríamos ser como Como una familia Se murió Tortiel Está viva No, no, otra vez Recuerdos de Tortiel Recuerdos de Tortiel No Otra vaca que se muere en frente de mí Ya no aguanto Voy a ser vegano Dios no has aprendido nada En este mundo Es matar O morir La flor de mierda ¿Qué? ¿Me mató? ¿Qué? ¿Qué carajo? Amigo, el nombre del juego cambió Y se llama Flowey Tail Me están hackeando Continuar El fin A la mierda Ay Archivo eliminado ¡No! ¡Mi progreso! Buenas Soy yo Flowey Flowey la flor Te estoy enormemente agradecido Vaya numerito Vaya numerito Has montado Con ese Vejestorio Sin ti Nunca habría podido derrotar Pero ahora Con tu ayuda Está muerto Y yo Tengo las almas humanas No Vaya He estado vacío Por tanto tiempo Se siente genial Tener de nuevo un alma Dentro de mí Con el poder Con la fuerza Para tenerlo todo Puedo sentirlas Puedo sentirlas Moverse Te sientes marginado ¿Verdad? Bien Es perfecto Porque después de todo Solo tengo seis almas Y aún necesito una más Antes de volverme un dios Cariño Y entonces Con mis nuevos poderes Monstruos Humanos Todos Les enseñaré El verdadero significado De este mundo Y olvídate de escapar De a tu archivo salvado Lo borré para siempre Pero no te preocupes Tu viejo amigo Flowey Ha preparado Un reemplazo Para ti Salvaré Sobre tu propia Muerte Para que puedas Verme Cortarte En pedacitos Una vez Y otra Y otra Y otra Hasta morir ¿Qué? ¿De verdad crees Que puedes detenerme? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues Sí que eres ¡Idiota! Ok Sí, soy Soy streamer ¿Qué esperas? A la mierda ¿Qué es eso? ¿Cómo sacó manos? Si es una flor Ay, no Le tengo miedo a las arañas Digo, a las cucarachas No me puedo mover ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Oh ¡Qué turb... ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Bendito mi señor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la mierda! ¡No! ¡No! qué hago qué hago espera 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 peter soy yo actuar pero pides ayuda si sanz sanz papirus sí 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 el poder del amor levanten los brazos sí a la mierda no otra vez me voy a morir no 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 dime dime ayuda 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 otra vez 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 a actuar pides ayuda si levanten las manos si levanten las manos así el amor el amor si el amor es una magia no lo comí no ayuda 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 otra vez otra vez si la ayuda 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 ahí se viene tiene una ayuda actuar si pido ayuda sí sí el amor es una magia rápido sí 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 a la mierda que son eso no que es eso ya ahí viene la ayuda pesadillas entierro odio no no amor mucho amor mucho amor mucho amor ahí se viene el amor ahí se viene el amor mucho amor sí 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 mucho amor mucho mucho amor mucho mucho amor mierda no agarre más amor la verga se viene el amor se viene el amor otra vez se viene el amor otra vez a mierda yo cocinando bro o actuar 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 no actuar sí pides ayuda sí se va a convertir en amor amor mucho amor mucho amor sí sí cuánto amor nice la mierda la mierda la mierda no 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 me morí esto no es más que una pesadilla y nunca papás despertar ¿De verdad pensabas que estaría satisfecho matándote solo una vez? ¡Qué goloso! ¡Qué goloso! ¡Está bien, Mosquita! Ahora sí te voy a enseñar mi habilidad real. ¿Quieres ver mi habilidad real, hijo de puta? ¡Toma! ¡Toma! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Me la está metiendo! ¿Qué es esto? ¡Oh, la mierda! ¡No mames! ¡Ay, actuar! ¡Sí! ¡El poder del amor! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dame más! ¡Más! ¡Más! ¡No! ¡Fuck! Espérate. Esto es amor. Vamos a bailar con las flores. ¡Sí! 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 ¡Eso te pasa por no borrarme el juego! ¡Debiste haber desinstalado mi Windows! Espera, voy a morir. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡A la mierda! ¡Ah! ¡No! ¡Luchar! 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 ¡Ah, mierda! ¡Luchar! 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 ¡Ah, la mierda! ¡No! ¡Gané! ¡Gané! ¡No! ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Uh! ¡Uh! Archivo 3 cargado. ¡Eres idiota! ¡Eres idiota! ¡Oh! ¡Dios! ¡Au! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Estoy vivo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿De verdad creías que podrías vencerme a mí? ¡Yo soy el dios de este mundo! ¡Y tú eres irremediable y estás solo! ¡Caramba! ¡Así es! ¡Tus inútiles amigos! ¡No pueden salvarte ahora! ¡Pide ayuda! ¡A ver si te atreves! ¡Grita a la oscuridad! ¡Mami, papi! ¡Que alguien me ayude! ¡Veamos de qué te sirve! ¡Pides ayuda! ¡Ay, por favor! ¡Que aparezca Tortiel desde el más allá! ¡Pero no vino nadie! ¡Vaya! ¡Qué lástima! ¡Nadie más! ¡Va a llegar a verte morir! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no voy a morir! ¿Ves? Yo soy el prota, bro. ¿Qué? ¿Cómo vas? Bueno, solo tengo que... ¿Dónde están mis poderes? ¿Las almas? ¿Qué están haciendo? ¡A la mierda, a la mierda! ¡Espera! ¡Tengo apilaxia! ¡No podéis! ¡Se supone que deben obedecerme! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Como la flor! ¡Con tanto amor! ¡Pero! ¡Ay, ay, ay! ¡Como me duele! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabía que lo tenías en ti! ¡Es una flor normal y corriente! ¡Let's go! ¡Le hicimos el exorcismo a esa flor! ¡Era momento, amigo! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡No importa! ¡No importa! Esa flor estaba endemoniada, amigo, le tenía que hacer el exorcismo, si le daba piedad, iba a seguir exorcizada, amigo, así que... Bueno, nice, ganamos. Bueno, técnicamente le di la razón, pero... ¡No importa! ¡Uy, me llaman! ¡Ah, Sans! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Bueno, dejaré un mensaje. Así que... ¡Ha pasado un tiempo! Desde que te fuiste, las cosas se han vuelto interesantes. Con Asgore fuera, la gente buscó a Undyne para que gobernase. ¡Oh, mierda, se enteraron que la maté! Pero no se la podía encontrar por ningún sitio. Así que... Metatón... Más o menos... Tomó el control. Les ha lavado el cerebro a todos con su estúpido programa de televisión. Y ha convertido el subsuelo en su paraíso personal. Sinceramente, da mal rollo. En cuanto a mí... Oh, sí. Soy su agente. ¡Let's go! ¡Sí está vivo! ¡Sí está vivo! ¡Valió la pena todo! ¡Todo valió la pena! ¡Todo valió la pena! ¡Holguitas, Kali! ¡Muchas gracias! ¡Por tu duro trabajo! ¡Gracias a ti! ¡El subsuelo es más emocionante que nunca! ¡Oh, la, la! ¡Estatuas, monumentos de mi belleza! ¡Flores que escriben mi nombre! ¡Cetos con la forma de mi sonrisa! ¡Bajo mis normas! ¡Se acabaron los problemas del subsuelo, baby! ¡Muchedumbres! ¡Monotonía! ¿Quién necesita el sol cuando te apunta el gran foco? ¡Olazco económico! ¿Problemas de educación? ¡Que todo está cubierto en purpurina dorada! ¡No hay problemas, hermosura! ¡Y he instaurado una nueva ley para la humanidad! ¡Si un humano cae aquí, puede unirse a mi club de fans de forma gratuita! ¡Let's go, chat! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, chat! ¡Lo logramos! ¡Let's go! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, quizá te estés preguntando qué hay de Alphys! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes así! ¡Para llevar un poquito! ¡Mucho! hablar. ¡Ay, Papyrus! Hola, soy yo, Papyrus. Imagíname con gafas chulas y un traje. Imagina a Sans con gafas de sol y siendo un bravucón. Así es nuestra vida. Es muy guay. Todo se ha vuelto mucho mejor desde que viniste. ¡Let's go! Bueno, menos por el hecho de que todo apesta. ¿Cómo? Para cualquiera que no adore a Metatón. Espera, ¿o sea es malo? Metatón está siendo malo, debió haberlo matado. Y el hecho de que mi amiga Undyne ha desaparecido. ¡Ah, sí! Yo la maté, bro. Perdón. A saber a dónde ha ido. Está bien tiesa, lo siento. Nunca le gustó el programa de Metatón. La gente que piensa así tiende a desaparecer. A veces la he hecho mucho de menos. Ay, perdóname, amigo. Perdóname. Yo es que ya me quería matar, bro. Me quería matar. Entonces la tuve que matar primero. Lo lamento. En serio, perdóname. Si la ves, ¿puedes saludarla de mi parte? Sí, ahí le hago llegar tus saludos. Sí. Deja, nomás hago un ritual satánico para hablar con ella y le mando tu saludo, bro. Gracias. Ya nos veremos. Bueno, al menos... Al menos todo es mejor. Al menos... Bueno. Sí.